Familia de sus valientes, hoy vamos a ver la gloria de Dios a través de esos testimonios Estamos listos para la palabra, todos hemos escuchado hablar del apóstol Pedro ¿Verdad que sí? pero ¿Cómo lo criticamos? es una de las personas que más criticamos en la Biblia Es una de las personas que más nos comemos en el momento en que estamos predicando Cuando necesitamos enseñar y sacar algo que alguien hizo mal sacamos a ¿Verdad que sí? pero a veces somos un poco injustos porque yo creo que Pedro es un hombre de fe ¿Ustedes lo creen? Pedro hizo cosas que nosotros no hemos hecho Como por ejemplo caminar sobre el agua ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? ¿Alguien ha caminado sobre el agua aquí en este lugar? ¿Alguien ha tratado? no lo vamos a tachar de loco no importa ¿Alguien ha intentado en una piscina caminar sobre el agua? ¿Qué mal que hablamos sobre Pedro? Cortó orejas, traicionó, negó Decimos que se hundió y hablamos muy mal de él Pero hoy yo quiero que veamos un poco acerca de esa vida Porque sabe una cosa que me impacta es que él en una ocasión se montó en una barca Y a las 3 de la mañana aproximadamente logró caminar sobre el agua Se baja de la barca y él podía decir que en su currículum es de las únicas dos personas en el planeta tierra En toda la historia que han podido caminar sobre el agua Yo me imagino a Pedro después de ese acontecimiento que iba en la barca sentado Iba como en shock ¿Verdad? Porque a veces no lo imaginamos que él iba regañado No lo imaginamos que iba mal, que iba ¡Uy! Jesús me regañó Pero yo me lo imagino que iba en la barca sentado con una cara de tonto De esas ¿Verdad? de shock Imagínese que es caminar sobre el agua Y ahí estaba Pedro y cuando se baja yo me imagino que Pedro baja de la barca Como diciendo un momentito, un momentito, un momentito Yo quiero que bajen primero todos los demás 11 discípulos Y vamos a bajar de últimos las únicas dos personas que hemos logrado caminar sobre el agua ¡Aplauso! Yo me lo imagino así Porque qué impresión debe ser caminar sobre el agua ¿Qué se siente caminar sobre el agua? ¿Qué se siente poner sus pies y sentirse tan frágil, tan frágil Que usted puede dar un paso, otro paso y otro paso y otro paso y otro paso Pero curiosamente en esa historia nos quedamos siempre en la parte donde Él se hundió Que a veces somos malos para leer la Biblia ¿Verdad? Porque buscamos aquellas palabras de todas las cosas que no tenemos que hacer para no repetirlas Pero obviamos aquellas palabras que son las que sí podíamos llegar a ser Entonces yo quiero que usted me acompañe por favor a Mateo capítulo 14 Versículo 28 y vamos a ver solamente ese pasaje Ya todos conocemos la historia pero yo quiero que nos centremos hoy en el versículo 28 al 30 Y dice entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua Y Jesús le dice si ven estoy leyendo la nueva traducción viviente Dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame Señor gritó a veces nosotros nos quedamos y preferimos el versículo 30 Porque es la parte donde Pedro falló porque es la parte donde se hundió Porque es la parte donde lo regañaron supuestamente Pero obviamos el versículo 29 cuando Jesús le dice si ven y él logra caminar sobre las aguas Qué terrible es cuando nos ponemos matones delante de Dios y le decimos Señor si usted me dice que yo lo haga Yo lo voy a hacer y el Señor te dice si ven y ahí tenés que dar el primer paso Porque yo creo que Pedro tenía miedo en ese momento cuántos lo creen O usted cree que él iba sin miedo yo creo que Pedro iba con miedo Pero definitivamente tomó la decisión de dar ese paso Pero la pregunta aquí es cómo ves a Pedro Qué ves en esta historia Ves un fracaso o ves un éxito Ves el versículo 29 o ves el 30 Qué ves en esas dos imágenes Con cuál de esas dos imágenes te sentís más cómodo Con cuál de esas dos imágenes crees que ese acontecimiento fue un éxito o fue un fracaso para Pedro O los dos Cuántos dicen que fue un éxito Cuántos dicen que fue un fracaso Levante la mano sin miedo Ok Cuántos dicen que fueron los dos Porque si lo vemos desde el punto de vista de Pedro Podríamos llegar a decir Nadie ha caminado sobre las aguas Fue un éxito para mí Pero si lo vemos desde el punto de vista de los discípulos que iban en la barca del mismo Jesús Tal vez Jesús esperaba más de él Entonces sabe No hay éxito que no lleve un fracaso Muchas personas han llegado a alcanzar el éxito a través de un fracaso Con cuál de esas dos imágenes te sentís más cómodo A mí en lo personal me parece que fue un éxito Un éxito ¿Por qué? Porque Pedro logró caminar sobre el agua Con miedo o sin miedo Venció el temor al fracaso El temor al fracaso Es una de las cosas más terribles Es una de los temores más grandes del ser humano A veces nos detenemos No hacemos cosas Dios nos dice Estás hecho para esto Y el temor a fracasar No nos permite dar ese paso que dio Pedro Sobre las aguas El temor al fracaso puede venir por dos razones Número uno Porque a veces tomamos el fracaso de manera muy personal Y decimos si yo fracaso Que bañazo Que pereza Soy un fracasado Pero sabe no es así Si usted fracasa Eso no lo hace un fracasado Porque el fracaso es un suceso Y no es una persona ¿Puede repetir eso? El fracaso es un suceso Pero no es una persona La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores Pero fracasamos de vez en cuando Cometemos errores A veces no le atinamos A veces no lo logramos Porque somos humanos Pero dice la Biblia que ahí estaba Pedro Y logró dar ese paso Yo me imagino a los demás discípulos ahí Y una cosa que me llama la atención Es lo siguiente ¿Sabe? La Biblia no dice en ningún lugar Que Pedro se hundió Búsquelo en su Biblia ahí La Biblia no dice en ningún lugar Que esa imagen que estaba ahí sucedió La Biblia dice que él empezó a hundirse Pero que no se hundió Y yo me imagino que si Pedro tendría que defenderse Diría ¿Quién que está empezando a caminar? ¿Cuál niño que está empezando a caminar no se cae? ¿Cuál persona que quiere andar en bicicleta no se cae? ¿Cuál persona que se pone unos patines no se cae? ¿Cuál persona que camina sobre el agua por primera vez no se hunde un poquillo? Pero a veces somos muy duros con él A veces somos muy duros con Pedro ¿Sabe? Hay que reconocerle a Pedro Que tuvo fe ¿Qué hubiera hecho usted si Jesús le dice Ven y están las olas Y tiene que bajarse por un costado de la barca Poner el primer pie Y está él frente a usted Y usted lo vuelve a ver Y usted empieza a caminar sobre él Me llama mucho la atención ¿Sabe por qué? Porque después de que él caminó Si usted hubiera sido uno de los once discípulos que estaban ahí Después de verlo caminar Usted no se hubiera animado No le hubiera dicho Bueno Jesús por favor, por favor Yo sé que tenemos que llegar al otro lado rápido Pero déjeme a mí un poquito Yo también quiero intentarlo Yo quiero caminar ¿Por qué los otros discípulos no le dijeron a Jesús? Jesús, déme la oportunidad De ser la tercer persona en el planeta Tierra Que caminó sobre el agua Porque ellos lo vieron como un fracaso Porque ellos vieron que Pedro fracasó supuestamente Seguro todos iban en la barca enjachándolo ahí Viendo lo raro Ay Pedrito otra vez Otra vez Pedro lo hizo aún con miedo ¿Cuántas veces Dios nos dice que hagamos las cosas aún con temor? Pero no las hacemos ¿Sabe? Hay fracasos Que parecen ser un fracaso Pero que no lo son Hay cosas que parecen ser un fracaso Pero que definitivamente no lo son Porque hubo fe ¿Y sabe qué dice la palabra acerca de la fe? Que la fe agrada a Dios Si usted en algún momento de su vida Ha tenido que fracasar por fe Que usted dice cometí un error No lo hice bien Desatiné Me equivoqué Pero lo hiciste con fe Ya tiene una recompensa Tal vez desagradaste a todo mundo Tal vez te equivocaste Tal vez tengas que aprender una lección Pero tuviste fe Y eso agrada a Dios Un aplauso para todos aquellos que se han equivocado por fe Un aplauso para todos aquellos que se han animado a dar un paso En falso tal vez Hay fracasos Que no son fracasos Que parecen pero no lo son El segundo punto es Porque sabe titulado a esta prédica La filosofía de Jesús Con respecto al fracaso de Pedro Y el segundo punto es Hay fracasos Hay fracasos Vamos a fracasar en algún momento Vas a fracasar Yo sé que es raro que digamos eso en una iglesia ¿Verdad que sí? Se siente raro Pero sabe yo necesito ser honesto Vas a fracasar No sos tan bueno en todo En algo tenés que ser malo En algo vas a tener que fracasar O sos como el profesor Jirafales Que decía yo solo una vez me equivoqué Y fue cuando pensé que me había equivocado Decía el profesor Jirafales ¿Se acuerdan? No hay nadie tan perfecto Que no se haya equivocado No hay nadie tan perfecto O si levante la mano Si hay alguien que nunca nunca haya fracasado en algo ¿Sabe? Todos en algún momento vamos a fracasar Santiago capítulo 3 versículo 2 Dice todos fallamos mucho Todos fallamos mucho Todos vamos a tener que fracasar en algún momento Pero un fracaso Es solamente un ingrediente más En la receta del éxito No nos gusta ver los fracasos No nos gusta Nos ponemos mal con los fracasos Pero sabe que Un buen fracaso es lo mejor Que a veces le puede pasar Porque nosotros aprendemos más De los fracasos Que de los éxitos ¿Cuántos han aprendido de un fracaso? ¿Qué has aprendido del fracaso? A no hacerlo igual ¿Sabe? Yo vi, leí algunas frases de personas Que han tenido éxito en la vida Y me encontré algo muy curioso ¿Cuántos conocen a Michael Jordan? Él dijo He fallado más de 9000 tiros en mi carrera He perdido casi 300 partidos 26 veces han confiado en mí Para tomar el tiro que ganaba el partido Y lo he fallado He fracasado una y otra vez en mi vida Y por eso es que tengo éxito Dijo Michael Jordan Ah, pero a todos nos encanta ver a Michael Jordan Cuando ganaba los partidos, ¿verdad? Pero no nos gusta ver esa parte Steven Spielberg dijo No consiguió O más bien de él se cuenta Que no consiguió ingresar A una universidad en California Pues lo rechazaron tres veces Así que decidió estudiar en otro lugar Walt Disney Trabajaba en un periódico Del que fue despedido Por falta de imaginación ¿Usted lo puede creer? Falta de imaginación Y lo despidieron tres veces Por falta de imaginación ¿Sabe? El fracaso no es tan malo El fracaso nos hace crecer El fracaso nos puede llevar al éxito El fracaso no es algo Tan malo, tan malo, tan malo Pero a veces necesitamos arriesgarnos Un día estos Bueno y los que tienen hijos Se van a identificar conmigo Porque yo estoy seguro Que sus hijos en algún momento Se le han tirado agarrándolo A usted desprevenido ¿Verdad que sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Entra usted a la casa Abre la puerta Y de repente le salta a alguien Y usted estaba desprevenido Y apenas lo agarró ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera agarrado? A mí me pasó eso con mi hija Fabiana Varias veces me ha pasado Me ha pasado en una piscina Me ha pasado en la casa Me ha pasado a veces cuando Cuando quiere sorprenderme Y ella viene nada más Y tiene la maña de subirse a un sillón O subirse en algún lugar Y nada más yo escucho el grito Donde dice papi Y ahí va Y si yo no vuelvo a ver rápido Y la agarro rápido Ella se cae Y bueno ¿Verdad? Y un día yo le pregunté Mi amor pero ¿Por qué hizo eso? Y se me quedó viendo así Nada más como diciendo Papi pero que pregunta Más tonta está diciendo Yo sé que usted me va a agarrar Me dijo Yo sé que usted me va a agarrar ¿Sabe? Esa es la clave Que nosotros tenemos que tener La clave que tenemos que tener Es que sabemos que Dios Cuando damos ese paso Él está listo para agarrarte Él está listo Y no te va a soltar En ningún momento de tu vida Porque Él es tu Dios que te ama Porque Él te ve como tu hijo ¿Será que a veces tenemos que ser Más osados? ¿Será que a veces tenemos que ser Todavía más arriesgados? Y tirarnos en los brazos de papá Fracasos de Pedro ¿Sabe? Pedro tuvo un fracaso laboral También se acuerdan de aquella escena Donde Él estaba pescando Y no pudo pescar nada En esa noche Toda la noche intentando Dice la Biblia Toda la noche intentando Y cuando Jesús lo encuentra Está lavando las redes O sea se había dado por vencido ¿Y qué es lo que sucede? Jesús viene Lo toma Lo lleva a la barca Predica un ratito En la barca de Pedro Y después le dice Vamos a aguas más profundas Y le dice Vuelva a intentarlo Y en ese momento ocurre El milagro de la pesca Milagrosa ¿Sabe? Hay milagros Que necesitan Un buen fracaso Para que sucedan Hay milagros Que necesitan Un buen fracaso Para que sucedan ¿Sabe? Yo creo que todos Hemos fracasado En algún momento Pero una de las cosas Que más me impacta Es como Dios nos prepara Porque tal vez vamos a tener El fracaso más grande De nuestra vida Si me puede acompañar Alguien al piano Por favor Pedro creyó En esa primera ocasión Que había fracasado En esa segunda ocasión Fracasó Tuvo un fracaso laboral Pero ¿sabe? Si tuviéramos que sentar A Pedro aquí En este momento Él nos diría ¿Saben qué aprendí De mi fracaso? Aprendí Que Dios me estaba preparando Para el fracaso más grande De toda mi vida El fracaso aquel Donde yo traicioné A quienes me amaban El fracaso aquel Que me dejó devastado El fracaso aquel Que me dejó mal Que me dejó en el suelo Que me hizo perder mis sueños Que me hizo perder todo Imagínese la escena Una vez más Dios se encarga Después de aquel fracaso De Pedro Después de haberlo negado De encontrarse con Él Dice la Biblia Que Pedro dice Voy a ir a pescar Ya lo había traicionado Él había perdido Su identidad Ya había vuelto A lo que hacía Anteriormente Y Él está En esa barca Con sus amigos Y una vez más Se encuentran a alguien Frente a Él Como en aquella Primera ocasión Que estaba Frente a Él Que le dijo Ven y ve Y Jesús Se encarga De poner ahí Todos los detalles De cada uno De sus fracasos Había agua Había una barca Había redes Y había un hombre Con misericordia Parado frente a Él El peor fracaso Del ser humano Es llegar A traicionar A las personas Que ama Y eso a Pedro Lo tenía devastado Pero que podemos Aprender en eso Está Jesús En la playa Está Jesús Y dice la Biblia Que cuando se dan cuenta Que es Él Pedro estaba Sin ropa Se pone su túnica Y empieza A nadar Hacia Él Una vez más Tiene que bajarse De la barca Esta vez no podía caminar Y tiene que nadar 90 metros Hacia donde está Jesús En la playa Imagínese ese cuadro Cómo iba nadando Pedro en ese momento Quién se pone Una túnica Para tirarse al agua Se volvió loco En ese momento Y cuando llega A la playa Está aquel hombre Parado frente a Él Que lo que hace Es restaurar Su identidad Restaurar Lo que era Y estaba Preparándole Un desayuno Se encargó Jesús De todos Los detalles Había pescado Había barca Había agua Pero estaba Frente a Él Aquel Que lo puede Librar De todos Sus fracasos Tres fracasos De Pedro Uno Que parece Pero no lo es Uno Que si fracasó Pero Jesús Estuvo ahí Para darle La estrategia Para enseñarle Cómo hacerlo Para decirle Inténtalo Una vez más Y el tercer fracaso Uno tan devastador Que le robó Todo a Pedro Que lo hizo Perder su vida Sus sueños Para lo que había Nacido ¿Sabe una cosa? En cualquiera De los tres fracasos De Pedro Si usted está Viviendo un fracaso Similar en cualquiera De los ámbitos Ustedes tienen que saber Hoy en esta noche Que hay un hombre Parado en frente Suyo Que restaura Su vida Que restaura Su corazón Tal vez usted dice Fracasé Pastor Pero fracasé Feo Fallé Pero fallé Feo Perdí mi familia Traicioné A quien amaba Lo intenté Con un negocio No lo logré Hay cosas También que La gente Me dice Que fracasé Pero yo no lo veo Así Sabe una cosa Dios sabe Cómo arreglárselas En medio De tu fracaso Para devolverte Tu identidad Para enseñarte Y para enseñarle A los demás Que no eres Un fracaso Que eres Más que vencedor En Cristo Jesús Si usted Está viviendo Un fracaso Hoy Si ha fracasado O probablemente En algún momento Vayas a fracasar Nunca se le olvide Esta imagen Un hombre Enfrente tuyo Que te dice Ven Confía en mí Ven Yo estoy contigo Ven Yo te amo Ven Tú eres mío Hoy tal vez En esta noche Tengamos que Soltar esos fracasos Hoy tal vez En esta noche Tengamos que decirle A Dios Restaura mi vida Porque yo perdí Mi norte Hoy tal vez En esta noche Tengamos que decirlo Señor una vez más Déjame intentarlo Una vez más Vuélveme a llamar Quiero pedirle Por favor Que cierre sus ojos Incline su rostro Y yo quiero hacer Un llamado En esta noche Para todas aquellas Personas que dicen Yo quiero vivir Con ese maestro Yo quiero aprender De mis fracasos Yo quiero hoy Darle la oportunidad A Jesús Que restaure mi vida Que restaure mi corazón Simplemente vamos A hacer una oración Donde aceptamos A Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Si usted necesita Hoy aceptar A Jesús Valientemente Levante su mano Valientemente Levante su mano No lo piense Dos veces Porque hoy Aquí está El Dios No la baje Por favor Hasta que llegue Alguno de nuestros Servidores Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Personas que en este momento Han perdido tanto Su identidad Dios te bendiga Que dicen Yo soy un fracaso Y Dios te dice No eres un fracaso Dios te bendiga Dios te bendiga Por allá tenemos Una persona también Por allá atrás Tenemos dos personas Con su mano Levantada también No la baje Por favor Hasta que llegue Alguno de nuestros Servidores Hoy Dios quiere Restaurar tu vida Hoy Dios quiere Darte una nueva Oportunidad Hoy Dios quiere Decirte Sabes una cosa Has cometido Errores Pero yo tengo Planes para ti Muy bien Todas estas personas Que han levantado Su mano Y toda la iglesia Vamos a repetir Esta oración Señor Jesús Hoy me acerco A ti Con un corazón Sencillo Quiero pedirte Que perdones Todos mis pecados Todos mis fracasos Y que me des Una nueva oportunidad Ya no lo quiero Intentar solo Quiero intentarlo Contigo Yo te acepto Como mi Señor Mi Salvador El dueño De mi vida Yo te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro De la vida Te damos gracias En el nombre De Jesús Amén Y Amén Le damos un fuerte Aplauso A todas estas personas Que hoy han tomado La decisión De caminar Con Amén 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 Amén